y toda la iglesia, por la pronta beatificación de los siervos de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado y Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, por la pronta canonización de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, por el aumento de las vocaciones consagradas, por el cese de la pandemia y el fin de la guerra, por la salud de... por el descanso eterno de Yolanda, Augusto, Josefina, Miguel Ángel, por todos los difuntos y almas del purgatorio. También pedimos por las intenciones de los fieles que siguen esta transmisión por este medio televisivo. Necesitamos proclamar la buena noticia que el reino de Dios está cerca, para que otros tengan la posibilidad de la salvación, que no es exclusiva para unos pocos, porque el Señor se hizo hombre para salvar a todo aquel que acepte su obra redentora. Con interés en escuchar la palabra de Dios, iniciamos esta santa misa que será presidida por el presbítero Reinaldo Roa. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de iniciar estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Oré por yajúvereco y andellára. 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 Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que liberados de la servidumbre del pecado alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Oseas Escuchen la palabra del Señor Israelitas Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo Designaron príncipes, pero sin mi aprobación Se hicieron ídolos con su plata y su oro para su propio exterminio Yo rechazo tu ternero, Samaría Mi ira se ha encendido contra ellos ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel Lo hizo un artesano y no es Dios Sí, el ternero de Samaría quedará hecho pedazos Porque siembran vientos, recogerán tempestades Tallio sin espiga no produce harina Y si la produce, se la tragarán los extranjeros Efraín multiplicó los altares para expiar el pecado Pero esos altares le han servido solo para pecar Por más que escriba para él mil prescripciones de mi ley Se las tendría por una cosa extraña En cuanto a los sacrificios que me ofrecen Que los inmolen, que se coman la carne El Señor no los aceptará Ahora, Él se acordará de sus culpas Y pedirá cuenta de sus pecados Entonces, ellos regresarán a Egipto Palabra de Dios Alabamos, Señor Pueblo de Israel, confía en el Señor Pueblo de Israel, confía en el Señor Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra Él hace todo lo que quiere Los ídolos, en cambio, son plata y oro Obra de las manos de los hombres Pueblo de Israel, confía en el Señor Tienen boca, pero no hablan Tienen ojos, pero no ven Tienen orejas, pero no oyen Tienen nariz, pero no huelen Pueblo de Israel, confía en el Señor Tienen manos, pero no palpan Tienen pies, pero no caminan Como ellos serán los que fabrican Los que ponen en ellos confianza Pueblo de Israel, confía en el Señor Pueblo de Israel, confía en el Señor Él es tu ayuda y tu escudo Familia de Arón, confía en el Señor Él es tu ayuda y tu escudo Pueblo de Israel, confía en el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Le presentaron a Jesús un mudo Que estaba endemoniado El demonio fue expulsado Y el mudo comenzó a hablar La multitud de mirada comentaba Jamás se vio nada igual en Israel Pero los fariseos decían Él expulsa a los demonios Por obra del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades Y los pueblos enseñando en las sinagogas Proclamando la buena noticia del reino Y sanando todas las enfermedades y dolencias Al ver a la multitud tuvo compasión Porque estaban fatigados y agobiados Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo Jesús a sus discípulos La cosecha es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen al dueño de los sembrados Que envíe trabajadores para la cosecha Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, queridos hermanos Hoy estamos escuchando este texto Del Evangelio de Mateo Que nos presenta varias situaciones La primera Jesús libera a una persona endemoniada Hace, por decirlo de esta manera Un exorcismo Ante esta realidad Entonces Jesús se ve Justamente calumniado Por alguna gente En este caso los fariseos Que decían Que decían que Jesús Expulsaba a los demonios Con el poder del príncipe Los demonios Pero Jesús seguía caminando Seguía obrando De buena manera Seguía sanando Las enfermedades Y nos revela también El Evangelio Que ve justamente A la multitud Que estaban Como ovejas Sin pastor Y ante esta realidad Jesús tiene compasión De este pueblo Mira Con compasión A este pueblo Un pueblo Que está sujeto Al dominio De Satanás Un pueblo Que Tiene hambre Un pueblo Enfermo Un pueblo Que necesita Justamente De Esa paz Ese alivio Ese consuelo De Jesús Es allí entonces Queridos hermanos En donde El Evangelio Nos presenta hoy Como Jesús tiene Esa mirada Por la multitud Una mirada De compasión Una mirada De amor Porque conoce La necesidad Conoce La necesidad De cada uno De nosotros Y el no mira De esta manera El mira Cuanto Nosotros Necesitamos Y el sabe De nuestras Necesidades Por eso Me agrada Mucho Lo que decía Hoy La antífona De este salmo Que escuchábamos Pueblo Pueblo de Israel Confía En el Señor Queridos hermanos Jesús Se compadece De nosotros Jesús Sabe Jesús Nos conoce Jesús No se olvida De nosotros Aunque nosotros Creamos Que Jesús Se ha olvidado De nosotros Él no se Olvida Al contrario Nos mira Con compasión Y sabe Que estamos Sujetos A mucha Necesidad Y es allí Donde Él viene Como un pastor A consolar A aliviar A sanar A liberar Él viene Como un buen Pastor En búsqueda De esas ovejas Que estaban Perdidas En búsqueda De esas ovejas Que necesitan Del libio En búsqueda De aquellas ovejas Justamente Cansada Quien Jesús También Lo alza Sobre su Hombre Para seguir Caminando Es allí Entonces Mis queridos Hermanos Donde Vemos El actuar De Jesús El actuar De Dios En nuestra vida Por eso Nosotros debemos De tener Compasión Compasión Sobre Tenemos Perdón Tenemos que tener Confianza Confianza En Dios A veces Nos cuesta Mucho Y seamos Sinceros Nos cuesta Tener esa Confianza En el Señor Cuando nos toca Pasar por pruebas Por tribulaciones Nos cuesta Depositar Esa confianza Y a veces También En esa necesidad O en esa Angustia Vamos haciendo Ciertos Ideales Vamos haciendo Ciertas Imágenes Acerca de Dios O como Dios Tiene que ser O como Dios Tiene que actuar Me ha tocado Escuchar Mucha gente Que en medio De sus pruebas En medio De sus necesidades Decir Padre Pero Dios Tiene que Tiene que actuar Dios Es poderoso Dios Es misericordioso Dios Buscando justamente Respuesta Alivio Consuelo Entonces Exige Que Dios Tiene que Actuar con Él O con esa Persona De tal manera Sin embargo Sabemos que Los designios De Dios Son muy Distintos A nuestros Propios Deseos Es lo que Pasó Con el Pueblo De Israel Y hemos Escuchado Hoy En la Primera Lectura El Pueblo De Israel Que Buscaba Justamente Que Dios Este Allí Y Responda A todas Las Necesidades De manera Inmediata El Pueblo De Israel Que Buscaba Justamente Que Dios Sea Como un Servidor De ellos Más Que Su Dios Entonces Ante Esta Realidad De que Dios Está Allí Pero También Va Viendo Realmente Lo que Este Pueblo Necesita No Lo que Este Pueblo Quiere El Pueblo De Israel Empieza A hacerse Ídolos A levantar A levantar Altares El Pueblo De Israel Vuelve A caer En el Mismo Pecado Que Ha Caído Siempre Busca Ídolos Busca Satisfacer Busca Encontrar Ese Consuelo Entonces Es capaz De Poner Imágenes Poner Cosas Como que Este es Dios O así Tiene que ser Dios Y ese es Un error A veces Nosotros Inclusive Queremos Tener la Tentación De decir Dios Vos tenés Que ser Así Vos tenés Que ser Así Conmigo Vos tenés Que actuar Así Conmigo Vos me Tenés Que salvar De esto Y a mí Que Algo De repente De Prueba O de Persecuciones Nosotros Pedimos A Dios Que le castigue Incluso A nuestros Perseguidores O que Ese mal Que estamos Viviendo Pase a Otras Personas Mucha La gente Dice ¿Y por qué Esta enfermedad No tienen Estos ladrones Estos políticos Estos aquellos Nosotros queremos Nosotros queremos Ordenar a Dios Que es lo que Tiene Que hacer Pero sin embargo El evangelio De hoy Nos muestra Que Jesús Conoce Nuestra necesidad Y él Actúa Acorda Acorda Nuestra necesidad Entonces Vemos Como Dice El evangelio De hoy Jesús Tuvo Compasión De esa Multitud Jesús Jesús Tuvo Compasión De esa Multitud Y así Como tuvo Compasión De esa Multitud Nos muestra Los evangelios Como Jesús Va sanando Va liberando Va anunciando La buena noticia Va llevando Esa palabra De consuelo Esa palabra De alivio Esa respuesta En la vida En muchas personas Así como En muchos Hoy en día Muchas personas Que pueden dar Su testimonio Ese testimonio De la presencia Y de la acción De Dios En su vida Hay muchas personas Que hoy Podemos traer Aquí Y que predique Y que anuncie Las maravillas Que Dios Ha hecho En su vida Como lo fue Sanando Como lo fue Liberando Como lo fue Auxiliando Como no le No le abandonó En los momentos De prueba Y de angustia Pero para eso Es necesario También nosotros Así como el Salmo Tener confianza En Dios Esperar En Dios Creer En Dios Ver como Dios Actúa Conocer A Dios Esto es muy Importante Mis queridos Hermanos Conocer A Dios Conocer Como Él Actúa Imagínense Jesús Conocía Conocía Como el Padre Actuaba Y una De las formas Que el Padre También actúa Es a través Es del silencio Por eso Jesús en la cruz Le recordaba Justamente Recordaba Esto Y decía Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? No es que Jesús Sintió que Dios Le abandonó Sino Simplemente Jesús Sabía Que el Padre También actúa Allí en el silencio Observa Mira Sigue trabajando Sigue Manifestándose Pero a veces Nosotros Nos cuesta El silencio De Dios Nos cuesta Cuando Dios Va actuando De forma Silenciosa Porque ahí Parece que Nos sentimos Abandonados Allí parece Que sentimos Que Dios No está Con nosotros Pero al contrario Jesús Sigue trabajando Dios Sigue trabajando En el silencio Y quiero Concluir Con esto Jesús Ve Las muchas Necesidades Que tiene Este pueblo Jesús Sabe Las muchas Necesidades Que hoy Tiene Este pueblo Hay mucha Gente Que necesita Hoy Ser escuchado Ser escuchada Necesita De un consejo Necesita De un abrazo Hay mucha Gente Que hoy Necesita De ese Consuelo Necesita Que una Persona Se acerque Y le diga Hermano Hermana Voy a rezar Por vos No está Solo No está Sola Necesita Que haya Una persona Que le tome De la mano Y le diga Ánimo Levántate Sigue caminando Fuerza Lucha Hay esta Necesidad Por eso Concluye El evangelio Diciendo La cosecha Es abundante Pero los Trabajadores Son pocos Rueguen Al dueño De los sembrados Queridos Hermanos ¿Cuántos De nosotros En nuestros Hogares En nuestras Oraciones Diarias Pedimos Por más Vocaciones A la vida Consagrada Rezamos Pidiendo A Dios Por más Religiosas Y religiosos Rezamos A Dios Pidiendo Por más Sacerdotes A veces Uno va Y busca A un sacerdote En una parroquia Y el sacerdote En ese momento Sale Porque tiene que ir A llevar la unción A un enfermo Tiene que ir A bendecir Un lugar Tiene que ir A asistir En algún lado Y se va Y no encuentra Ese sacerdote ¿Por qué? Porque es el único Que hay en nuestra parroquia Y está haciendo Otras cosas Necesitamos De más Consagrados Necesitamos De más sacerdotes Porque la necesidad De este pueblo Es muy grande Y asistir A todas Estas necesidades Es necesario De más Obreros Por eso Les invito También Queridos hermanos Que en nuestras Oraciones Personales En nuestras Oraciones Comunitarias Pidamos A Dios Si hay Abuelos Abuelas Que tienen Jóvenes Nietos Jóvenes Papás Mamás Que tienen Hijos Jóvenes Pregúntenle Si no quieren Ser sacerdote Plantéenle Esta situación A sus hijos A sus hijas Si no quieren Si no quieren Ser religiosas Si no quieren Ser religiosos Si no quieren Ser sacerdotes No tengamos Miedo No tengamos Miedo No imaginemos Un Que nuestro Hijo Tiene que ser Ahí el más Santito Ese va Ese va A ser sacerdote A veces De ese Más Cabezudo El señor Llama Para que Sea Un pastor Un guía Y es Lo que Necesitamos Por eso Queridas Familias No tengamos Miedo A plantear Nuestros hijos Siempre Escuchan La vocación Al matrimonio Siempre Escuchan Que Está allí La profesión De ser Doctor De ser Arquitecto De ser Médico De ser Futbolista De ser Todo Pero a veces No escucha Que también Hay una vocación La vocación A la vida Consagrada Por eso Queridas Familias Dice también Hoy la palabra De Dios Jesús Viendo esta necesidad De esta multitud La cosecha Es abundante Pero los trabajadores Son pocos Y damos al dueño De los sembrados Que envíen Más trabajadores Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemosle al Señor Nuestras oraciones A cada intención Respondemos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por el Papa Francisco Y toda la iglesia Para que continúen Anunciando la buena noticia Del reino de Dios Para la salvación De los hombres Y que esa verdad Sea predicada En todo el mundo De modo que cada vez Sean sean más Sean más los trabajadores Disponible al servicio De la iglesia Para recoger La abundante cosecha Oremos Escúchanos Señor Por todos los gobernantes Por todos los gobernantes De las naciones Para que se dediquen Con compromiso Y responsabilidad En el cumplimiento De su plan De gobierno Alcanzando con beneficios A los más desprotegidos Esforzándose por el logro De la paz En el mundo entero Oremos Escúchanos Señor Para que los pobres Los desprotegidos Desempleados Enfermos Puedan gozar De una vida digna Con trabajo seguro Con planes Que contemplen beneficios En salud Y educación Superando las dificultades Inspirado en el consuelo Que nos regala Dios Y en la solidaridad De los que estamos En la iglesia Oremos Escúchanos Señor Por todos los que Acompañamos Esta santa misa Para que el Señor Nos conceda Ser liberados De nuestras esclavitudes Para poder anunciar A Jesucristo Sin temor Y que frente A tantas ideologías Que nos ofrece El mundo Podamos afirmar Con convencimiento Que estamos En el camino Correcto De la salvación Oremos Escúchanos Señor Escucha Padre de bondad Todas estas oraciones Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan Por los niños Que habrán de llegar Por mi hermano Que implora piedad Por el reino Por el reino De la caridad Señor Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reina Que reina la paz Que reina la paz El amor La igualdad Por los campesinos Y obreros También Por los que sufren Hambre y prisión Por la salud Por la salud Por la salud De los enfermos Por el reino De la caridad Oren hermanos El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú creaste al hombre Por amor Aunque condenado Justamente Con tu misericordia Lo redimiste Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Celebran tu gloria Te adoran las dominaciones Y se estremecen Las potestades En el cielo Te aclaman Con alegría Las virtudes celestiales Y los santos serafines Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Dios Dios del universo Osana en las alturas Osana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo de Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Rezamos también por todos los obispos del Paraguay Que están reunidos en este retiro Y en la conferencia episcopal Para que ellos también encuentren Siempre aquel consuelo de Dios Para pastorear al pueblo encomendado a ellos Llévalas a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vies y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos nos damos al saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentalmente Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Recemos todos juntos Unidos en un canto Recemos por el mundo Y por la humanidad Por quienes necesitan Por quienes no comprenden Que Cristo es un amigo Que Cristo es un amigo Amigo de verdad Busquemos en nosotros A Cristo luz del mundo Pongamos esperanza Cariño y humildad Amemos al que sufre Amemos al que llora Por quienes Cristo vela Por quienes Cristo vela Hasta la eternidad Oremos Alimentados con tan grandes dones Te pedimos Padre Recibir sus frutos de salvación Y no dejar nunca de alabarte Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos Quisiera invitarles Para este Viernes 8 A las 11 de la mañana En la Catedral Metropolitana Será la ceremonia De imposición del palio Del arzobispo Metropolitano Monseñor Adalberto Martínez De manos del nuncio apostólico De su santidad El Papa Francisco Monseñor Eliseo Ariotis Entonces la celebración será Este viernes 8 A las 11 de la mañana Y estamos todos invitados A participar Y a compartir este momento Significativo también Para la iglesia Aquí en el Paraguay Donde el arzobispo Recibirá el palio Ya que no pudo ir No pudo viajar hasta Roma Por cuestiones también De aislamiento preventivo En la fecha que le tocó Entonces ahora Llegó también el palio Y el nuncio lo va a imponer En la Catedral Metropolitana Así que estamos todos invitados Para este viernes 8 A las 11 de la mañana Bien Nos encomendamos también A nuestra madre La Virgen María Santísima Pidiendo a ella Que interceda Constantemente por nosotros Para encontrar el favor de Dios Que su Hijo siempre tenga Esa mirada compasiva Sobre nosotros Y decimos juntos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nos disponemos Para recibir la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra Eucaristía ha terminado Podemos retirarnos en paz Demos gracias a Dios Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Si en mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor Y hayo en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón